Pues le pido por favor al equipo que nos grabe para ahora darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo, al director de este espacio, al titular de Sin Censura, al queridísimo Vicente Serrano, a quien le quiero plantear un tema que ocurre allá en Los Ángeles, pero tú, tú dices, tú eres el jefe, Vicente, te saludo, te mando un abrazo. Mi querido Toño, al contrario, soy todo oídos y saludo a las personas que ya están conectados y conectadas desde temprano, opinando en nuestros chats en vivo y en directo y que siguen el previo de la mañanera contigo en las noticias más importantes. Toño, saludo a Cés y a don David, al equipo de producción. A ver, venga. Pues fíjate, Vicente, que en Los Ángeles una señora salió a gritonearle a un honesto vendedor de tamales, una señora de origen mexicano y en español. Eso es lo que más duele, ¿no? Eso es lo que más duele, ¿no? Cuando se dice esto de que el peor enemigo de un mexicano acá en Estados Unidos es otro mexicano, bueno, pues se cumple de la forma más desafortunada con esta señora que se identificó como Sandra. Y aquí tenemos las imágenes, le dice a este paisano que se regrese a México. Vamos a ver. Vete para México y allá en México hacen lo que uno quiera. Aquí no estás en México, estás en los Estados Unidos. La educación la he tenido contigo, he tenido mucha paciencia. Eso es decirme, hijo de puta, eso es. He tenido mucha paciencia contigo. Vuelveme a decir. ¿Eh? ¿Para qué digo lo cierto? Y pues obviamente la raza se enchiló. Aquí, mira, Vicente, te soy perfectamente honesto, creo que ha habido un cambio inherente en todas las cosas aquí en Estados Unidos. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces y la gente que vive aquí lo ha platicado muchas veces. ¿Cómo es que de pronto uno se encuentra con alguien que es evidentemente de origen mexicano? Uno intenta hablarle en español y usted le habla en inglés y uno se enoja al respecto. ¿Cómo es que existe este tema de el peor enemigo de un mexicano en Estados Unidos es otro mexicano? Creo que eso ha ido cambiando. Hay muchas organizaciones ya de mexicanos como nuestros compañeros que tienen ahí sus colectivos en Nueva York y a los que siempre nos encontramos en las giras. También ahí en Los Ángeles hay muchos organismos. Bueno, pues aquí la raza se juntó para irle a reclamar a la señora Sandra y así fue como la confrontaron. Pues es que... ¡Papá México y allá en México hacen lo que uno quiera! Aquí no estás en México, estás en los Estados Unidos. Ponte a pitar allá, ¿no? Te pedí nomás una cosa. ¡Voy a vender tamales! ¡Voy a vender canales! ¡Voy a vender, canales! ¡Voy a vender! ¿Por que tú querías que diga que has vendido rowándome empeño? Si si me había dicho, ¿Sendr picturesque... ¡Voy a vender tamales! ¡Papá México y acá está? ¡No hay poca, mohar! ¡Voy a vender al mundo! ¡Ah! 많은appos! ¡Voy a vender en el mundo! ¡Voy a vender también a estas industrias como $5! ¿Voy a vender appos? ¡Voy a vender! ¡Voy a vender Bl high! Me queda claro, Toño, me queda claro que con los tamales, con los tamales no. O sea, se puede meter con todo menos con nuestra racita que se gana la vida. Ahora, honestamente, no tengo idea de quién es el señor, el tamalero, pero también me queda claro que esta señora, pues, no podría vivir en una ciudad, ya no digo la Ciudad de México, que cuando no pasan los tamales, pasan los camotes, pasa el de los colchones, microondas. Pues es parte, es parte de quien somos, nos guste o no. No, nos quejamos cuando no hay oportunidades y muchos terminan en el camino equivocado y cuando se andan ganando la vida decentemente, también los vamos a tratar mal. Pues, pues, no. Yo sí digo desde acá toda mi solidaridad, como en algún momento nos solidarizamos con los vendedores ambulantes en Chicago. Toño, recuerda que también hubo una campaña contra los vendedores ambulantes en la Ciudad de los Vientos. Así que a esa gente que se gana la vida honesta, decentemente, pues, a seguir echándole ganas. Esto no puede ser una representación ni siquiera de un sector de la comunidad hispana, latina, en Estados Unidos. Pero bueno, esa es mi opinión, Toño. Oh, y Vicente, se llama Antonio el tamalero, queríamos, me faltó decir eso. Ah, con razón, lo arropaste así, tan efusivamente, pues, es tu tocayo. No, es como si te arroparas efusivamente al marihuana de Vicente. No, 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 no. Mi mamá se va a encabronar, va a decir, miéntale la madre mejor a Vicente, ¿eh? Perdón, doña Mina, ya sabe que la quiero mucho. No, pero a ver, a mí, yo creo que también aquí, más que esto de que no se puede meter uno con la raza y etcétera, me dio mucho gusto ver que se haya juntado toda esa gente. Si tú ves en las imágenes, hay una cantidad exorbitante de paisanos exigiendo justicia, exigiendo que esta señora Sandra le ofrezca disculpas a Toño, a mi tocayo Antonio, vendedor de tamales, ahí en Long Beach. Esto ocurre en Long Beach, ahí en Los Ángeles. Y pues, creo que así tenemos que seguir reaccionando. Creo que tenemos que seguir motivando en nuestros hijos ese orgullo por su origen. Ya nada de que, ay, no, no hables español, puro inglés, mijito, nada de que... El niño no sabo, ¿no? Como le llaman, nada de eso, ¿no? No, no, no. Inspirarle siempre un orgullo absoluto por nuestros orígenes, por México, por nuestras tradiciones. Y en medida de lo posible, echarnos la mano acá en Estados Unidos. Y le juro que si nos empezamos a echar la mano acá en Estados Unidos y comenzamos a organizarnos, nos van a pelar los dientes esos que nos quieren fuera como el legislador Dan Crenshaw o como Trump o como Ron DeSantis o Greg Abbott. Nos van a pelar los dientes si nos seguimos organizando y si seguimos representando a la comunidad y a los paisanos como lo hicieron ahí en Long Beach. Nada más quiere dejar eso. Y Long Beach es una de las comunidades también mexicanas por excelencia. Hay que decirlo. Ya me abriste el apetito con esta nota con la que iniciamos por la mañana. No sé si son tamales oaxaqueños o sonorenses como los que hacía mi abuelita Elena o mi nana Concha. Por ondas también, pues, hermano. Híjole. Lo que me pongas ahorita me echo al plato sin albur.